Hola, buen día. Soy su instructor, Marcelo Rosas. Vamos a hacer una cumbia que se llama la cumbia de la pollera cuadrada. Explicamos los pasos. Doble esquinas cuatro veces. Uno, doble esquina, doble esquina, estiro mis brazos, llevo tres, llevo cuatro. Segundo paso, cuatro colombianos a la derecha, cuatro colombianos a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lo repito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hacemos cuatro veces. Hacemos dos bases. Frente, atrás, frente, atrás y cierro. Cuarto paso. Hacemos cuatro sucio al frente y regreso abriendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Abro, 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 abro y lo repito nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Siguiente paso, doble derecha, doble izquierda. Cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Último paso. Hacemos un paseo por la derecha y luego por la izquierda. Doce tiempos con cada pie. Primero en la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ahora cambio de izquierda al frente. Uno y el de atrás lo va siguiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y vuelvo a repetir todo. En la segunda vuelta, el paseo que hago es en forma de ocho. Ya no sería de doce tiempos. Sería de once nada más. Vamos a hacerlo con música. Vamos a hacerlo con música. Oduce, 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 oduce. Vamos a hacerlo con música. Todo un día, ¿no? Vete. Vete. Susi Q, abro, repito, abro, a la derecha, a la izquierda, paseo, a la derecha, 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 a la dere música colombiana diviértanse